Este vídeo está dedicado al tema de los conectores de televisión, del cable de televisión, que tendríamos conectado a la toma de televisión que tenemos en la pared. En este caso en concreto, esta toma de televisión está situada detrás de un mueble, detrás de una cama en concreto, y el problema que tiene que al ser un conector recto, cuando apoyamos el mueble contra la pared, el conector se fuerza. Lo que voy a hacer va a ser cambiar el conector recto por un conector acolado, mucho más adecuado, y en concreto el que debe ir en este tipo de tomas. El mismo también es un poco más largo, por lo tanto, la conexión que realiza contra la pared, contra la toma de la pared, es muchísimo más efectiva y realiza una conexión mucho mejor que la que puede realizar el conector recto. Vamos a ver cómo lo cambiaríamos. Una de las opciones sería cortar el conector recto y cambiar al conector acolado. Hay que recordar que ahora, en España, por ejemplo, con el cambio de los canales de televisión, con el dividendo digital, lo que hacen es que las frecuencias más elevadas de los canales de televisión las eliminan pasando a ser utilizadas por las compañías o las empresas de telefonía móvil. Por lo tanto, el tema de las interferencias en los cableados de televisión es muy importante. Todo conector antiguo que podamos eliminar, que sea del tipo plástico, que el apantallado sea deficiente, y podamos colocar conectores apantallados metálicos muchísimo mejor. Es mucha menos interferencia en la que nos van a coger los cableados y a la larga, o a corto plazo, mejor dicho, los cableados nos funcionarán mejor. Cogeremos menos interferencias con el televisor. Del mismo modo, aparte de los conectores que lleven el tipo de apantallado contra las interferencias del 4G, este es el símbolo de apantallamiento contra 4G, o sea, conectores totalmente metálicos, aparte de eso, es bastante importante que utilicemos un cableado de calidad. El cableado de calidad lleva doble envolvente metálica y la malla. Aparte, el vivo es de unas micras, un poco más ancho, que sería el vivo de un cableado normal. Pues nada, ya no me voy a enrollar más con el tema y vamos a ver cómo montaríamos el conector. Para montar el conector, pelaremos aproximadamente, tomamos la medida, hay que pelar un centímetro aproximadamente de la punta. Con un cúter, sube bastante bien para cortar. No tenemos que pasarnos cortando, ya que no tenemos que cortar la malla que lleva el conector. La malla que lleva y el papel metalizado los enrollaremos. Tomamos la medida aproximada y vemos dónde tenemos que cortar para separar el vivo. Más o menos unos 3-4 milímetros. Actualizamos el corte. Separamos la funda. Y tomamos la medida del terminal vivo. Para el terminal vivo, abrimos el tornillo que lleva el conector, introducimos, vemos que todavía asoma un poquito, pero nada, lo recortamos un poco, si nos hemos pasado unos milímetros, ya está mejor, ya se adapta muchísimo mejor. Procuraremos que la funda plástica quede embutida dentro del mismo conector y la malla esté realizando un buen contacto con las paredes metalizadas del conector, con la pared metálica. Volvemos la malla. Pasamos la rosca. Apretaremos el tornillo del vivo. Y en el momento que ya lo tengamos listo, apretado, tampoco hay que pasarse apretando, ya que corremos el riesgo de poder romper el tornillo que lo sujeta. Colocamos la parte trasera del conector y colocamos la rosca. Nos queda un conector montado, completamente apantallado y que realiza un buen contacto en nuestra toma de la pared. Ya digo, para evitar el conector recto que teníamos antiguamente, pasamos a colocar un conector adecuado, acodado, para este tipo de instalaciones, para este tipo de tomas. Si no tuviéramos problemas con ningún mueble, pues claro, podemos colocar un conector recto que no hay ningún problema. En el otro extremo, colocaríamos otro conector, en este caso, bueno, podría ser un conector acodado, el que tendréis un conector macho, y ya puede ser de tipo acodado, si es las necesidades del televisor, o de tipo recto. Para conectar el de tipo recto, ya dedicaré un vídeo para no alargar demasiado este. Pues nada, espero que os haya gustado el tema del montaje del conector, que os sirva de ayuda, y a la hora del dividendo digital, podemos tener mayores problemas por el tema de las interferencias, cuidéis mucho el tema de las tomas de tierra, de las masas, que sean adecuadas. Un saludo, y que sigáis viendo los vídeos, repara tú mismo.